El gobernador de Santander, Díder Tavera Amado, pidió explicaciones de fondo de lo que ocurre en la emergencia ambiental de la Lizama. Creo que hicieron un caso omiso a lo que ocurrió el 1 y 2 de marzo, y ya cuando la magnitud del 2 y el 13 de marzo afloró, es que una, digamos que como yo lo he dicho, tal vez el pozo más productivo de la historia podría aflorar 5 mil barriles, y aquí eso es lo que está produciendo este campo, este pozo, que como se dice ya estaba sellado, estaba abandonado, y miren hoy lo que estamos teniendo allí. El mandatario de los santandereanos indicó que expertos descartan que la falla se deba a un movimiento telúrico. Por eso hemos pedido estos experticios, queremos que los expertos, por eso le pedí la ayuda a la UIS, para que nos digan cuánta cantidad es de lodo, cuánta cantidad es de agua y cuánta de crudo, para saber qué es lo que se está moviendo allá en el subsuelo y qué es lo que está ocurriendo. Hoy hay desesperaciones de distintos profesores y expertos donde dicen que no obedece a una falla o a un movimiento telúrico, sino que obedece a todo el movimiento que se obedece de la extracción y la profusión. Sostuvo que habrá compensación, pero no se podrá reversar el daño ambiental causado por Ecopetrol en esta zona. Hoy la emergencia no está conjurada, hoy no ha pasado la emergencia, hoy tenemos aproximadamente 24 kilómetros de afluentes hídricos contaminados, el caño muerto y la quebrada de la Lizama, y como yo lo manifesté, aquí se podrá hacer una compensación, pero resarcir el daño no se puede hacer, ya esto no se puede reversar el daño que se ha causado, esto es un perjuicio irremediable. Tavera Amado estuvo acompañando al ministro del Medio Ambiente y a la directora de ANLA en reciente visita a la Lizama.